Yau, yau, ahí vamos, yau. Con esta base parezco el presidente en verdad, entonces el estado de alarma acabo de decretar. Presidente, presidente, pero qué vas a pasar, que el estado de alarma se impone por culpa de este rap, así va. Me levanto todas las mañanas, y aunque no tengo tiempo para nada, siempre saco tiempo para mis parrafadas, y pa' parar de un rato y escuchar las tertulias confitadas, así va, así va. Esto es lo que pasa en sí, cuando vengo siempre aquí, siempre a fluir. Esto es tiempo para la familia, y tengo mucha envidia que no tenga tiempo para mí, pero sí, también lo tengo, esto ya lo noto. Has visto como el rap siempre lo derroto y lo conozco. Es verdad que el pueblo lo hace muy bien en su casa, el aplauso de las ocho hoy por vosotros. El sonido del momento, y aunque parezca de la mente, un silencio es más eterno, y aunque diga que lo siento, de él soy un externo, pero hoy lo abres por la vida. Porque aquí siga, esa sonrisa de la que todos pudimos sacar miga, ahora miramos por la misma ventana. Hoy más borrosa que el día del mañana, y es que son tantas caras. ¿Qué pasará si nadie lo para? ¿Qué pasará si nadie nos para? No veas qué paranoia con el virus del acto, confinado en el núcleo como si fuera un atrón. Yo no sé qué está pasando, quién entienda a las personas, es el 14 de abril, dos pendientes del corona. Ay, qué pena, qué problema, te quedas sin cigarrito, como estás enfadado me criticas al perrito. Tienes ya 40 años, no me seas niño chico, y si tienes que salir, déjate de paseíto. Qué irónica es la vida, todo se ha vuelto al revés, ya no paseas al perro, ahora te paseas a él. Deseando que el trabajo te manden algo que haces, y ahora está con mascarilla el que chilla al japonés. Ellos locos, ¿qué es lo que? ¿Te juegas una partida? Ni de coña hermano, hoy no paro, no me da la vida. Clase online, la limpieza, las siete videollamadas, a las ocho hay que aplaudir, y a las diez cacerolada. Pero nada de lo que dijiste, no has hecho nada, ni has ordenado el armario, ni has limpiado las ventanas. Has dejado de comer sano pasadas las dos semanas, y llevas un mes diciendo el deporte pa' mañana.